Con sentimiento para todas las mamitas que partieron a la eternidad Con cariño para el semia Jacinto Guerrero Sentimiento y entrando Música de altura La distancia me separa de la tierra que nací La distancia me separa de la tierra que nací Donde mi madre querida con amor cuido de mí Donde mi madre querida con amor cuido de mí Con amor cuido de mí Ella que hoy está en el cielo no me deja de mirar Ella que hoy está en el cielo no me deja de mirar Sus ojitos cuando cerros me iluminan al andar Sus ojitos cuando cerros me iluminan al andar Me iluminan al andar Madrecita, madre tierna Para ti va mi canción Madrecita, madre tierna Para ti va mi canción Con el alma aurécolada de esperanza y de ilusión Con el alma aurécolada con todo mi corazón Con todo mi corazón Cuía con el alma aurécolada con todo mi corazón Debe mi mimic Modo claramente Teocordada con todo mi corazón Voy luchando por la vida, a cada paso hay dos humos Voy luchando por la vida, a cada paso hay dos humos Una voz dulce y serena que deleita mi existir Una voz dulce y serena que deleita mi existir Que deleita mi existir Su consejo aquí en mi pecho, hace vibrar el corazón Su consejo aquí en mi pecho, hace vibrar el corazón Amar Dios y amar la patria, mi madre dijo y me besó Amar Dios y amar la patria, mi madre dijo y me besó Mi madre dijo y me besó Madrecita, madre tierna, para ti va mi canción Madrecita, madre tierna, para ti va mi canción Con el alma orejolada, de esperanza y de ilusión Con el alma orejolada, con todo mi corazón Con todo mi corazón